¿Por qué pasan audios viejos a audios nuevos? ¿Y por qué tienen la necesidad de borrarme archivos si no fuese porque copiaron mi trabajo? Y lo pasaron a voz femenina, siendo yo, mi trabajo político, digamos. Incluso lo que decía, algunos planteos que decía sobre la mujer, ¿no? O sea, de hecho, el único programa revolucionario que hicieron fue ese, que es una repetición de uno muy viejo, basado en textos míos.